PartidosLeprosas.blogspot.com Bien, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tipo de campaña cierran? ¿Buena? ¿Regular? Sí, irregular. ¿Terminó siendo regular al final? Sí, los últimos partidos fue irregular, digamos. Veníamos muy bien hasta el partido con la Liga, muy bien el partido con Racing, en donde jugamos un gran partido y no pudimos convertir. ¿Ah, y se empezaron a caer? Empezamos a caer en la parte más que todo anímica, en donde el equipo venía de jugar bien y no encontraba los triunfos, los goles que hacía falta como para... Me dijo, Hernán Puertas, que también hay un cansancio físico. Sí, pero ayudado por lo psicológico. Fíjate que el equipo contra Racing jugó muy bien, corrió muchísimo y perdimos un partido que no lo merecíamos. Después fuimos contra el Bois y jugamos muy mal, en donde ahí se vio que estábamos muy mal, no en lo físico, sino en la parte anímica, en donde no hicimos nada absolutamente de lo que venía haciendo este equipo. Bueno, empiezan a edificar un futuro por necesidad. Yo decía el otro día que si hubieran tenido un delantero, un goleador, no un delantero, un goleador, Núl se hubiera estado peleando con Estudiantes y con Vélez y que la Copa hubiera sido otra cosa. Faltó ese gol. Sí. Digo, sacaron muchos puntos para tan pocos goles. Sí, yo lo decía ayer al chino ahí después del partido, que con muy poco nosotros hubiésemos peleado hasta lo último. En la Copa hubiésemos llegado por ahí un poco más lejos. Si hubiésemos tenido la posibilidad de convertir las situaciones que creamos, porque contra la Liga acá se creó muchas situaciones, no se pudo convertir. En la Liga tuvimos las cuatro chances claras que sabíamos que íbamos a tener y no las pudimos convertir. Y así nos pasó durante casi todo el torneo. Bueno, con muy poco por ahí, cuando llegó muy poco, con siete u ocho goles más, hoy estaríamos hablando de una campaña muy buena o excelente. Ayer alguien, un hincha de News, escribió en la Capital, en carta de lectores, que hay que agradecerle a Sensini, pero que él veía que había que cambiar de aire. Digo, si no traen los refuerzos, pareciera que el cuerpo técnico se va a transformar en los culpables. Y este cuerpo ya demostró de haciendo campaña. Este cuerpo rehabilitó un montón de jugadores y reincorporó un montón de jugadores que no lo han tenido en cuenta. Pero ahora sí o sí necesitan los refuerzos. Quedó demostrado ya. Sí, yo creo que el trabajo de Roberto ha sido durante estos dos años muy bueno, muy excelente. Ha jerarquizado a un plantel que estaba devastado. Bueno, con poco, con lo que tenía, con lo que le daban, se arregló, ha echado punto. Y bueno, creo que no es poco. Y creo que tanto Roberto como nosotros, como los directivos mismos, saben de que es el momento por ahí de hacer el esfuerzo. Sabemos de que... ¿Está bueno que los referentes también exigen refuerzos? No tengas duda que sí, porque... Porque no me lo imagino ver a un Schiavi, un Bernal, de esos jugadores líderes, a un Perata, diciendo, no, bueno, vamos a hacer otra campaña así nomás, ¿no? No, porque creo que ellos mismos se merecen, después de haber hecho un esfuerzo enorme durante estos dos años, de mantener al club vivo en la parte deportiva, en ser protagonista durante estos dos años. Y bueno, yo creo que a este plantel hay que jerarquizarlo con refuerzos importantes. ¿Se fueron preocupados ayer de Colón? Sí, todos nos fuimos preocupados. Y nos fuimos muy preocupados en el partido de local con Olimpo, y venimos preocupados desde hace unas cuantas fechas. Te doy una pregunta, y cumplo con un cliente, y después me la respondo. Dale. ¿Por qué el chino tiene tantas dudas, si no le traen refuerzos, que no se van a quedar? Él pone en duda la continuidad de Senzini, porque dice, primero los refuerzos para saber si Senzini se queda. Palabra del chino, ¿eh? Hablo por él. Yo tengo otro dato, y firme, y firme, que el viernes va a estar aquí un dirigente de ese club viniendo a buscar a Roberto Senzini. Que me maten los dirigentes de Newell, yo manejo información. Asador El Toto, el mejor entrecó de Rosario. No tengas dudas, andá, disfrutá de este sabor especial que tiene Asador Boutil y El Toto. Están en Santiago y Catamarca. Te lo recomendamos. ¿Por qué el chino tiene tantas dudas? Preguntáselo al chino. No, digo, pero ¿por qué tiene tantas dudas de los que... Me dice él, si no le traen refuerzos, no asegure la continuidad de Senzini. Pero Roberto fue muy claro con los directivos. Yo creo que, como te dije antes, es el momento de hacerle el esfuerzo para Roberto. Pero no hay un mango, ¿cómo haces? No hay un mango, ¿y cómo haces? Pero hicieron magia todos los años. ¿Qué sigan haciendo? Se arreglaron con muy poco también ellos. 123 minutos jugó Hernán Rodrigo López, 4 goles. 4 goles. Tienen más que el goleador nuestro. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo lo van a hacer. ¿Lo van a hacer? Sí, yo creo que sí. Sí, están convencidos de que, bueno, que el déficit lo tuvimos ahí. Y, como te decía antes, para jerarquizar desde todo este plantel, yo creo que bienvenidos sean dos buenos refuerzos para seguir peleando cosas importantes. Que se apoyen los dirigentes a trabajar de Soti. Porque el viernes a la tarde, aquí va a estar el tesorero de Vélez. Por una cuestión familiar. Y va a intentar hablar con Roberto Senzini. Si Roberto lo atiende o no, no lo sé. Yo sé que quiere hablar con Senzini. Si Gareca, que parece que llega a River, y le dice a Vélez Chau hasta acá llegué, gracias por todo, que ha hecho un gran trabajo, sin ninguna duda. Excelente. Esa es un, hoy por hoy es una institución, una de las líderes de la institución del fútbol argentino, junto a estudiantes. Han llegado la organización, por qué no decirlo. Vélez va a venir a buscarlo a Roberto Senzini. Creo yo que es un premio a un reconocimiento. A este cuerpo, te lo han hecho un gran laburo. Y no se ha coronado por falta de refuerzos, pero he hecho un gran laburo. ¿Sabías eso de Vélez? No, no. Sabía y es un premio para Roberto porque, como vos lo dijiste y te lo vuelvo a repetir. Es Roberto y el grupo, ¿no? Sí, pero la cabeza, el que idea todo es él y creo que se merece. Seguramente si él no continúa acá, lo van a venir a buscar porque es un gran técnico, porque tiene el perfil para estar en cualquier club. Y tiene el perfil para Vélez. Y sí, sí, no tengo duda. Se está haciendo un gran tipo, que yo lo conocí por distintas circunstancias, que me ha demostrado una buena persona y un gran profesor. Yo asimilo su trabajo con otro gran tipo que yo quiero mucho, se llama Jorge Fleitas, que fue el último profe campeón de Nulz. Y hago luego de Hernán Puertas. ¿Cómo lo van a reemplazar? ¿Está decidido ya este cuerpo técnico por el negro Rubén Oliveira? Otro profe de élite, un amigo, porque recordemos, a este cuerpo técnico, que fue estudiante, que cabezas en sí y que vos integrás, y ven el negro de Oliveira. El negro no pudo por un problema familiar y fue Hernán Puertas. Ahora se va Hernán Puertas y el otro día los crucé en la radio, no sé si pudiste escucharlo, lo escuchaste. Fue muy bueno para nosotros periodísticamente cruzar a uno que se va y a uno que puede llegar. Y le decía a Hernán Puertas, negro, me da un placer si vos continuás, si vos continuás esto que estamos armando. ¿Es el profe Rubén Oliveira el candidato? Sí, hemos hablado con Rubén. Bueno, era el que iba a empezar el proyecto con nosotros. Por lo mismo que le está pasando a Hernán ahora, no pudo empezar el trabajo. Y bueno, si se ponen de acuerdo y si todo va bien, seguramente va a trabajar. Si se queda en el negocio, se arma la pretemporada, la pretemporada, la diagrama Rubén Oliveira. Sí, aparte dejame decir que se va un tipo excepcional, un profe de una jerarquía enorme y un tipo que no ha enseñado mucho. Yo con él hemos chocado bastante porque somos de carácter fuerte, pero un tipo con todas las letras, un profesional de primera. Marcelo, recién hablábamos con el pelado, lo que venimos hablando hace mucho, lo hablamos con Roberto también, esto de, está bien ponerse firme en algún momento y decir, bueno, esta vez hay que hacer el esfuerzo, porque a este grupo hay que remotivarlo también, nos decía Roberto, porque ha peleado mucho y al final se quedó sin nada y hay que encontrarle nuevas motivaciones y una manera es traerle refuerzo de jerarquía. Se hace difícil, está claro, pero está claro también el análisis global de este equipo. Trece goles a favor, dos en contra. Entre los tres peores en el fútbol argentino convirtiendo y entre los tres mejores sin que le conviertan. Cuando uno hace ese análisis decís, tenés que pedir delanteros, obviamente, como decíamos acá. Hoy apuntan únicamente a eso, a reforzar la parte ofensiva, sea delantero o volante ofensivo, o sea, que la fortaleza tiene que estar ahí donde hoy estuvo la debilidad. Sí, no tengas dudas, porque nos daría la tranquilidad después trabajar tranquilo para ver si hay alguna posibilidad para poder retocar. Pero la prioridad urgente, la que tenemos... ¿Dos delanteros? Dos delanteros, sí. Uno sabe que están mirando, Bermúdez, Gustavo, Bosque... Y te digo que están trabajando mucho. Estudias distintas ligas buscando ese jugador por ahí, pero también hay nombres que no hay que rasquetearlos tanto, sino que ustedes lo tienen en consideración, como pasó con Hernán Rodríguez López, que era una gran oportunidad que al final por el tema de estudiantes no se pudo y por no tener la plata en el momento necesario. Pero, ¿hay algún nombre? O sea, ¿los nombres que están buscando son de arriesgar menos? ¿Son nombres que realmente les da confiabilidad sin dar el nombre específicamente? ¿Son jugadores que ustedes saben que llegan y van a rendir? Sí, son dos refuerzos. No son dos contrataciones. Son dos refuerzos que van a venir, ojalá vengan y triunfen y hagan un montón de goles. Por ahí vienen y no les va bien. Pero son jugadores que llegan y están para jugar. Vamos a ser positivos con el tema de Ñuls. Sí. Vamos a pensar que van a llegar los refuerzos. Y que Roberto se va a quedar porque está como en su casa. Está muy bien, está muy feliz. Está contento. Hoy escuché por ahí, y ya empezó a tomar vuelo, que Boca ha despelotado dirigencialmente, uno opina de una cosa, otro opina de la otra, por encima de Perata, quieren que Schiavi termine su carrera en Boca Juniors. Si lo vienen a buscar Schiavi, ¿lo dejan ir? Sería un premio para un gran jugador, una excelente persona. ¿Cómo hacer para no darle la posibilidad que se vaya si él quiere? Acá sabe que se puede quedar a cerrar el club cuando él quiera, porque tanto el dirigente, la gente, como nosotros estamos muy agradecidos porque ha hecho de que está, ha llevado a Ñuvel siempre a pelear cosas importantes. Y a partir de la solidez de él, de Perata y de otros muchachos más, han consolidado un grupo espectacular. Y si viene Boca y él se ha criado ahí, así que ha ganado un montón de títulos, obviamente que va a pedir la posibilidad de ir. Y bueno, estar en los dirigentes, en darle la posibilidad o no. Bueno, ya estoy considerado turno, ya. Unos generan opinión, y algunos están de acuerdo y otros no. Seguro. Algunos jugadores se enojan también. Yo digo una cosa, en mi opinión, si vienen los dos refuerzos de la ofensiva, yo, yo, que no soy técnico, retoco la defensa. Yo busco un marcador central más. Sí, pues eso es lo que yo te decía antes. La prioridad hoy por hoy la tenemos ahí. ¿Se pensó eso en un marcador central más? Sí, se está pensando en todo. Nosotros sabemos de que la prioridad la tenemos ahí. Después de que estén los dos jugadores, del gasto que haga la dirigencia, y si se puede retocar en otro lado, seguramente lo va a ver. Y una cosa importante, y lo hablábamos con el chino, ¿no? Si te traes estos dos refuerzos, ahora sí, con dos refuerzos, con un esfuerzo económico, la gente va a exigir un campeonato. Sí, nosotros nos vamos a exigir más como para lograrlo. Nosotros queremos los refuerzos como para pelear eso. Nosotros estamos convencidos de que este plantel puede darle mucha alegría a este gran club. Bien, vamos con Sidra Tunuyang, dale, descorchá y festejá, ¿eh? En esta fiesta con Sidra Tunuyang. Descorchá un buen strawberry, un buen ananáfish, y por supuesto la gran Sidra Tunuyang. Descorchá y festejá con Sidra Tunuyang. Una cortita, chino, por favor, y nos vamos, dale. Bueno, en los últimos, como lo han hecho muchas veces cuidándolos, han ido promoviendo a algunos juveniles, acercándolos al plantel, más allá de que son chicos de sexta, de quinta. Algunos, ya lo decía, los van a llevar a la pretemporada. ¿Hoy están muchos de esos chicos para ya salir a jugar? ¿O necesitan todavía por lo menos seis meses más, un año más dentro del plantel como para empezar a decir, este Ñu se forma con chicos de visiones inferiores? No, los chicos están. Hay casos que están muy bien. Nosotros llevamos a Farabelli al banco dos partidos y no tuvimos la posibilidad de poder hacerle entrar. Por ahí la gente contra Olimpo exigía que lo pongan y yo ni loco lo iba a poner, ni Roberto tampoco, porque como estaba la situación, no era para ponerlo. Si el equipo ganaba, seguramente iba a entrar, porque tiene las condiciones como para hacerlo y seguramente hay muchos más chicos que vamos a llevar a la pretemporada que el torneo que viene van a jugar. Aparecen muchos chicos, bueno, ya han tenido posibilidades, pero van a llevar chicos a la pretemporada. Sí, sí, aparte quería destacar que ayer terminamos con, si no me equivoco, con nueve jugadores del club jugando. Bien, regalos. Mirá, acá tenés una muy buena gorra de alusivo. Alusivo está en el corazón de General Baigorria. La mejor pilcha de Baigorria para esta fiesta, este regalo alusivo San Martín y Belgrano. Espero que te guste. Una linda gorra. La gente de Chesorto, también tengo regalos. La primera casa de la ciudad, la gente de Sorba, una linda remera, gracias Rubén, querido, para vos. La gente del abuelo, pues tengo un numerito, muy gratis. La gente de Las Palmas te invita a cenar. Y la gente de Donísima, tienen preparada la Carmela para vos. Sí. O para Sencini, me parece. No, para Sencini. Yo no, Sencini. Bien, vamos con vinos Cabas San Julián, por favor, señor director. Dale. Cabas San Julián. Un clásico para todos los días. Bueno, no sé si es de blanco o de tinto. Y si no, lo cambiamos, ¿eh? Este es un buen torrontés, espectacular. Ahora le damos la bolsa, gracias para las fiestas. Bueno, la Cabas San Julián. Que tengas un buen año. Igualmente, claro. A vos, el cariño grande de Roberto. En estas próximas horas deciden, se empiezan a juntar, empiezan a hablar de refuerzos, todo esto. Sí, hoy a la tarde nos juntamos. Está bien, bien. Ah, ya se juntaron. Ya nos juntaron. Bien, a disfrutar de este momento. Y empiecen a trabajar. Pero, por ahí el viernes de la tarde le dice, hola, si quieres, el tesorero de Vélez. Eso lo decido. Gracias.